¿Dónde está la buena gente de Arroyo? ¿Dónde está la mujer soltera? Vamos a ver. Fue una trampa de amor, aquella trampa la que a mí me derrotaba. Fueron noches de heridio sin explicación, pero la vida te da sorpresa y ahora estás ante mí. Y dices, ahora quieres volver y para nada me interesas. Ahora te espero aquí y lo que causas es tristeza, búscate a otro que comparta tus sorpresas. Pues yo jamás volveré a caer, yo jamás volveré a caer, yo jamás volveré. Fue una trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor. Fue una trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor. Fue una trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor. Fue una trampa de amor, aquella trampa de amor, aquella trampa de amor. Fue una trampa de amor, aquella trampa de amor. de ti, no quiero volverte a ver, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo a caer No quiero que me quieran que este país siga hasta las seis de la mañana con las dos aguas que vayan de arriba, no muevas y si tienes algo, ya, ya, ya Duelo, esa nena no se ve, no se ve de esa mano Vamos a ver la rollo, ya, ya Llegame contigo A donde tú quieres Ya Ahí Ya Oh Limpísimo Vamos a ver, esto es la mujer soltera La mujer soltera Esto es con la cintura, mami, ahí Cintura, 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 mami, cintura Veniéndome la cintura Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Ahí, ahí, ahí Llévame contigo A donde tú quieras Oh Ahí, ahí Limpísimo Oh Vamos a ver lo que tienen Los hombres solteros Los hombres solteros Los hombres solteros, no se oye Los hombres solteros, el callao La mujer es soltera, el callao Los hombres y las mujeres Los hombres y las mujeres Los hombres solteros, no se oye tristeza Búscate a otro que, que comparte tus sorpresas No seforte, no se oye oye Ya me liberé Ya me liberé de ti No quiero volver Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo No quiero que las mujeres me den las dos manos arriba aplaudiendo Vamos a ver todo el mundo Llévame contigo a donde tú quieras Riquísimo ¿Dónde están las mujeres solteras de Arroyo? Las mujeres solteras de Arroyo, ¿dónde están? Si acaban y no las pruebo, pero lo que quiero es la cintura ahora Cintura, cintura, cintura Veniéndome la cintura Para adelante y para allá Para adelante y para allá ¡Ay, ay, ay! ¡Llévame! ¡Riquísimo! ¡Vuelve, Camille! ¡Ay, ay, ay! Así me gusta que estamos gozando en el pueblo de Arroyo, ¿ok? ¡Tremendo! ¡Aplausos ustedes mismos! Vamos a ver qué se sienten ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos!